Las dietas ricas en carne impactan cuatro veces más que las dietas veganas. El dato surge de un reciente estudio de la Universidad de Oxford, que analizó las rutinas alimentarias de más de 55.000 personas en relación a su impacto en el medio ambiente. Investigaciones anteriores ya habían demostrado que la producción de alimentos es responsable de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero.